Arriba compa y no se me duerma, que vamos a llegar papalmasola Ay mismita esta boca de aroacines, pues viene tú, me sacas que es donde quiero llegar Ay mismita esta boca de aroacines, pues viene tú, me sacas que es donde quiero llegar Y cuando llegue a ese pueblo Si es que va a saber lo que es sabroso Mi compañero se goza con todas las heredas No se hace sabrosa, brillando al amanecer Es que mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Es que mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Arriba compa y no se me duerma Que vamos llegando a Palma sola Ay mi mita esta boca de aroa Así de muy bienes Acá es que es donde quiero llegar Ay mi mita esta boca de aroa Así de muy bienes Acá es que es donde quiero llegar Y cuando llegue a ese pueblo Si es que va a saber lo que es sabroso Mi compañero se goza con todas las heredas No se hace sabrosa, brillando al amanecer Es que mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Es que mi tucaca es tan bella Que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Es que mi tucaca es tan bella